devocionales de la iglesia evangélica salem presenta la pausa un momento para descansar en la palabra hoy los secretos de dios estimado oyente cuando fue la última vez que te contaron un secreto primera de corintios 2 9 dice cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que dios ha preparado para los que le aman el conocimiento humano puede envanecernos con facilidad en su discurso un orgulloso zofar atraviesa a su convalesciente amigo hop con una pregunta descubrirás tú los secretos de dios dos versículos antes afirma o quien diera que dios hablará y abriera sus labios contigo y te declararán los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas puedes leerlo en hop capítulo 11 versículos 5 y 6 zofar muestra en su respuesta que es una persona carnal cree que percibe y conoce las cosas del espíritu pero en realidad está muy lejos del corazón de dios él dice conocerías entonces que dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece zofar actúa como si él se encontrará en un nivel superior al de hop aunque en realidad estuvieran muy por debajo muchas personas actúan así cuando la vida les sonríe consideran que disfrutan de bienestar porque se lo merecen me pregunto qué pensarán los hermanos que sufren persecución por causa de cristo cuando alguien les dice tienes lo que te mereces si dios estuviera contigo no sufrirías tanto hubo una ocasión en la sinagoga de capernaún en la que jesús desafió a sus seguidores entonces los judíos contendían entre sí diciendo cómo puede éste darnos a comer su carne jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente al oír las muchos de sus discípulos dijeron duras esta palabra quien la puede oír sabiendo jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto os ofende pues que si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida pero hay algunos de vosotros que no creen porque jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quién le había de entregar todo esto puedes leerlo en el evangelio de juan capítulo 6 versículos 52 53 58 y del 60 al 64 jesús estaba revelando a su auditorio grandes verdades espirituales pero la mayoría de los oyentes eran personas carnales que no discernían la voz de dios el apóstol pablo recuerda a los corintios lo que ya dijo el profeta isaías cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que dios ha preparado para los que le aman estimado hermano amas a dios cuánto pablo estaba exhortando a los creyentes les decía algo así como ustedes dicen que aman a dios pero se han quedado en un nivel muy superficial no profundizan los principios espirituales de la palabra ustedes tienen el espíritu de dios pero no son espirituales porque no permiten que él les enseñe observa estos versículos puedes leerlos en primera de corintios 2 del 12 al 13 y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que sepamos lo que dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual una persona del mundo no puede entender la palabra de dios porque no mora el espíritu santo en ella un creyente tiene al espíritu santo pero puede silenciar su voz cuando cree que usando sólo su intelecto puede acercarse a dios nuestra alma no es suficiente para entender lo espiritual no es una cuestión de inteligencia ni emoción ni voluntad pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura dice primera de corintios 2 14 y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente de igual manera que una persona que es ciega tiene ojos pero no ve los creyentes podemos estar ciegos a lo espiritual si nos empeñamos en conocerlo solo a través de nuestros sentidos naturales qué triste es lo que pablo les dice a los corintios de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en cristo lo puedes leer en primera de corintios 31 pablo reta a los creyentes a ser personas espirituales que profundizan en la palabra de dios como cristianos necesitamos tener comunión con el espíritu santo solo a través de él nuestro espíritu percibirá los inagotables secretos de dios quiero terminar con jeremías 33 3 y dejarte este versículo como reto clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces gracias por escuchar la pausa devocionales de la iglesia evangélica salen gracias por escuchar la campanita salen